La temporada televisiva entra en su recta final, en su tercer trimestre, y llegados a este punto queremos hacer una recopilación de los programas que sabemos seguro que van a volver con una segunda temporada, aquellos que sabemos también seguro que no lo van a hacer, y también vamos a hacer una recopilación de los espacios de las series y de los programas que están un poco en la cuerda floja y que no está muy claro si van a tener continuidad o no. Así, en primer lugar, queremos hablar de los programas claros que van a volver. En Telecinco tú sí que vales, porque es un éxito de la temporada por parte de la cadena, y porque tiene cuarta para rato, y materia reservada, porque la marca va a volver a la cadena de media set, pero todavía no se sabe con qué periodicidad. Por otro lado, en La Sexta, también queremos hablar de La Sexta Columna y Arrojo Vivo. Sobre todo queremos comentar Arrojo Vivo porque La Sexta quiere mantener la línea editorial tras la fusión y además el programa siempre mantiene un reñido pulso con las mañanas de 4. En cuanto a Antena 3, lo que está claro que va a volver es Tu Cara Me Suena, que ha sido su gran éxito del entretenimiento de esta temporada. También lo va a hacer Gran Hotel, que ya está grabando su segunda temporada con el culo al aire. Y también va a seguir en la cadena Atrapa un Millón en su versión diaria. Quizás en el Prime Time de los viernes va a tener un descanso para dar paso al nuevo concurso de Carlos Overa. Y también van a seguir el concurso Ahora Caigo de Arturo Valls y la serie El secreto de Puente Viejo en las tardes. Y en cuanto a 4, lo que también es seguro que va a continuar es el reality Quien quiere casarse con mi hijo, que de hecho ya está grabando una segunda tanda. También va a volver hermano mayor con otro coach tras la marcha de Pedro García Guadal a la Sexta. Va a seguir Frank de la Jungla y va a haber una nueva temporada de uno para ganar el concurso de Jesús Vázquez, que ya anunció que estaba grabando una segunda temporada. Ahora por otro lado queremos hacer una recopilación de series y programas que seguro no van a volver la próxima temporada. Si por ejemplo son 59 segundos que se va a transformar en el debate de la 1, Climas Extremos de Mario Picazo, la serie Estoledo, Homicidios y la Fuga, la ficción Jurásica Terra Nova en 4 o el docu sub de la Sexta, Cuerpo Médico. Y por último vamos a hacer una recopilación de aquellos programas que están un poco más en la cuerda floja, que no tienen asegurada su continuidad al 100% y vamos a jugar también a establecer un tanto por ciento de posibilidades para regresar a sus respectivos o para seguir en sus respectivas cadenas. Es el caso de más gente en televisión española que aunque no ha conseguido hacerse un hueco desde su estreno en el pasado otoño, seguramente sí que siga en la cadena porque es un programa de producción propia, aunque seguramente introduzcan cambios por lo que decíamos, porque no ha conseguido hacerse un hueco. Entonces le vamos a dar un 95% de posibilidades, de que siga. Por otro lado queremos hablar del gran debate en Telecinco, el programa de Jordi González está dando buenos resultados y la cadena está satisfecha. De momento su continuidad está segura hasta el verano y con probabilidades de continuar en otoño. Mientras tenga o no sustituto seguramente seguirá en Antena porque mantiene un igualado de un pulso con el peliculón de Antena 3, así que le damos como un 90% de posibilidades de continuar. Por otro lado en Antena 3 queremos hablar de Bandolera. La ficción de época está en una franja complicada de emisión, pero la cadena siempre ha comentado que está satisfecha con los resultados, ya que es una serie que le está otorgando datos muy buenos en las últimas temporadas, como no lo había tenido en otras temporadas. Es que le damos unas posibilidades de un 50% para continuar. En 4 Sex Academy ha tenido buen rendimiento en las noches de los viernes, a pesar de que ha bajado ligeramente en las últimas semanas, pero seguramente vuelva con una segunda temporada, aunque no de manera inminente, a la cadena, con lo cual le vamos a dar un 90%. En cuanto al desafío extremo, es verdad que ha bajado, ha perdido fuelle esta temporada, pero hay que recordar que sigue en torno a la media de la cadena, de 4. Aparte, hay que recordar que es un programa emblemático de este canal, que tiene una marcada audiencia masculina, que es la que quiere potenciar precisamente 4, y que puede nutrir al canal masculino de Mediaset, a Energy. Con lo cual, seguramente continúe y le vamos a dar un 60% de posibilidades. Y en cuanto al Q, hay que recordar que es un programa que le gusta mucho a la cadena, a 4 está compitiendo en una de las franjas más complicadas, y está intentando hacerse un hueco frente al hormiguero y frente al intermedio de Wyoming, a quien, por cierto, sí que ha plantado cara en algún que otro día. Le vamos a dar un 50% de posibilidades, aunque es posible que descanse, para dar paso a algún otro programa que quiera probar 4, y en caso de que no funcionara esta alternativa, regresar a la cadena. Ya para finalizar, hablamos de la sexta con el millonario de Nuria Roca. El concurso tiene grabadas entregas hasta verano, y bueno, es verdad que se emiten una franja complicada y es posible que la cadena privada quiera probar otras alternativas, como puede ser el programa nuevo de Patricia Conde. Sí que le damos un 40% de posibilidades.